Windows 10 October 2018 UGDAY ya tiene posible fecha de lanzamiento y la build final ya estaría lista para llegar a todos los usuarios Intro y comenzamos Pues justamente quedan pocos días para que finalice el mes de septiembre momento de que Microsoft se auto impuso como límite para tener lista la versión final de la próxima gran actualización de Windows 10 justamente a la cual se le denominó Windows 10 October 2018 UGDAY hasta este momento lo que sabemos es que Windows 10, la build 17763 ya están disponibles para los insiders de Windows tanto en el anillo rápido como en el lento por lo que si es esta la RTM final debería de ser enviada al anillo de previsualización en breve sin embargo por lo que se ha podido saber hasta ahora Microsoft está preparando esta compilación en concreto para que forme parte de un lanzamiento global de hecho el miembro del foro My Digital Lite ha encontrado una serie de enlaces públicos para Windows 10 la build 17763 y enlaces ESD lo que significa que Microsoft puede estar preparándose para publicar esta build y ser puesta a disposición de todo el mundo en la herramienta de creación de medios como algunos sabrán o otros no tantos esta herramienta de creación de medios permite a los usuarios generar sistemas de instalaciones para Windows 10 y descargar las actualizaciones manualmente sin esperar a que Microsoft libere a través de la función de Windows Update como ya justamente queda nada para entrar al mes de octubre pues se ha dicho que Microsoft podría hacer el anuncio en el evento de firma el 2 de octubre de cuando se lanzaría lo que es esta gran actualización así que el gigante de software celebrará un evento centrado en sus productos Surface y poco después de la conferencia de prensa también podría lanzar la actualización de October 2018 UD al mismo tiempo diríamos que como suele ser habitual esta será lanzada por etapas por lo que no todo el mundo podrá recibir la actualización el primer día pero estamos abordando justamente de una especulación y que justamente en la semana del 2 de octubre justamente la siguiente semana ya se estaría lanzando entre comillas lo que es esta gran actualización Microsoft a diferencia de otras actualizaciones se está apostando mucho por esta actualización ¿Crees que de verdad valdrá mucho la pena? No sé, déjamelo acá abajo en los comentarios Y antes de finalizar un gran saludo y un fuerte abrazo para Luis Eduardo del hermoso país de Chile Muchas gracias por tu donación Recuerda que sus donaciones son bien aceptadas para seguir contribuyendo y traerles lo mejor de lo mejor Recuerda suscribirte al canal y activar la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.